Música Por fin vamos a abrir la escultura de Mariana Cornejo es un trabajo y una labor que se ha hecho gracias a todo el impulso de la familia y de todos los artistas de Cádiz que como sabéis en el mes de junio del 2015 hicieron una primera gala donde ellos ofrecieron su trabajo y su arte para poner su grano de arena en esto que hoy tenemos aquí. Es un trabajo que ha hecho el escultor José Antonio Barberá ahora nos va a explicar un poco en qué ha consistido y ha sido también financiado por Semabasa. Y os puedo asegurar que si en lugar de bronce la estatua de Mariana se hubiera hecho de amor y cariño de todos los que la admiran y respetan no cabría en esta plaza. Gracias de nuevo Gracias de nuevo a todos por hacernos llegar esta admiración, respeto y cariño hacia sus figuras y por hacer que el nombre de Mariana Cornejo ella fue y será siempre cantadora de CAI, cantadora de España y ésta con los que la llevaron las que se han ayudado Con gitano y flamenco Barrio de Santa María, gitana con jesote Cuesta de jabolería, saliendo hasta el nazareno Cuenta de la calzería, libera con preso Hay barrio de Santa María, en tu calle se escucha cante flamenco Don Dice arranca por ser y vive, cante gitano huele Hay barrio de Santa María, entre gitanos y flamencos Cantes de la perla, del mellizo y de aurelio Y tienda del mataero, por donde se entraba el cielo Hay barrio de Santa María, cuna del cante bueno Y tienda del mataero, por donde se entraba el cielo